Un día importante para la mujer de Tigre y para la comunidad de Tigre. Realmente vinimos a ratificar políticas que se vinieron haciendo en este Consejo, independientemente de las autoridades, se vinieron haciendo a lo largo de los años. Creo que es muy importante que sigamos manteniendo estas políticas, sobre todo en un ámbito en donde desde el Poder Ejecutivo Nacional quizás se intenta bastardear políticas públicas por desvíos que quizás ocurrieron por parte de gestiones anteriores, pero creemos que esos desvíos no pueden ser un obstáculo para que las políticas se mantengan. Hay una realidad palmaria que es la desigualdad entre el hombre y la mujer en nuestras sociedades y eso es lo que tenemos que poner en valor. Lo importante es ratificar las políticas públicas que tenemos. Como venimos viendo en toda la gestión de julio en estos últimos años, todos estos años lo que nosotros venimos es acompañando a la mujer en su día. Y ahora tenemos otra pata que es el Consejo Deliberante que va a acompañar a la gestión del Intendente en estos días tan especiales como son para nosotros del Día de la Mujer. Es un día de lucha, es un día de hacer visible el trabajo que hacen muchas mujeres de manera silenciosa en cada rincón del barrio de Tigre. Nosotros vamos a seguir en esa línea, haciendo visible el trabajo de todas las mujeres que realizan en cada rinconcito de la comunidad de Tigre.